¿Tienes la bolsa que me debes? ¿Quién demonios eres? Soy una amiga, Oya. Tu muchacho tiene el dinero. ¿Y tú de qué lo conoces? Lo estoy protegiendo. Tenía miedo de que lo siguieran. Sabía que era un blando. No como la muchacha. Esa era fuerte como el aliento de un cerdo. ¿Qué le pasó? Hace unos días se enfermó. Así que la envié con la buena hermana Frideswick, la curandera. La hermana Frideswick. Huesos rotos, forúnculos en el trasero, partos sangrientos... Ella lo arregla todo. Para eso le harán falta todo tipo de utensilios. Le hacen falta y los tiene. Ella viene a pedirme lo que quiere y yo le forjo lo que necesita. Pues eso se acabó. Ah, mal menos. Ah, mal menos. Espera. 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 Vale Vale, tienen toda la pinta de que es atravesando esto ¿Por aquí? Sí Aquí necesito ocultarme Aquí es donde las hemas cuentan de sus disecciones Aquí es donde las hemas cuentan de sus disecciones Así es Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Impresionante! Ya he perdido la cuenta. He sido muy ambiciosa en mi investigación, pero no por falta de interés. Los antiguos, los árbitros, nos hicieron a partir de piezas sencillas. Fáciles de romper y difíciles de arreglar. Tiene que haber alguna mejora. Deberíamos ser más fuertes, rápidos e inteligentes. Y yo lo habría logrado. Nos habría mejorado. ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hebrгу! ¡Ajú! ¡No, no! ¡Ah! nomás, eso! ¡Suscríbete! 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 Ya está. ¡Ah! La sanguijuela se ha desangrado. ¿Tiene su nombre? Una monja llamada Frideswind. ¿Cómo? ¿La buena hermana? No puede ser. Si era una santa, una curandera y... ¡Dioses! Encaja con todo el horror de esta semana. ¿La conocías? Me salvó. Me curó una pierna rota. Creía que la perdería. Frideswind lo impidió. Me dejó la pierna como nueva. Ahora las arenas irán hacia atrás. Volveremos a los tiempos de equilibrar los humores. Todo era por esto. Los secretos de la forma humana. Así salvaba vidas. Y así las arrebataba. Tal vez sean los delirios de una loca. No siempre existe una solución perfecta. Cierto. Me he ganado un hombre resolviendo problemas por las malas. Viviré con eso. Esta es su obra. Aquí apuntó todas sus ideas y hallazgos. Ganancias ilícitas. Pienso quemar ese condenado libro. ¿Te parece bien? Es mejor guardarlo. Contiene curas para todo. Desde forúnculos hasta fracturas. Mejor conservarlo. Batallamos para salvar a quienes amamos. Y pagamos las victorias en sangre. Este libro es el campo de batalla de la buena hermana. Su reino. Tal vez tengas razón. No podemos revivir a los muertos, pero su sacrificio no debe ser en vano. Si me necesitas, estaré en San Pablo, buscando información sobre la brújula. Gracias por todo, Broca. Vale. Otros dos puntos de habilidad. Esta zona es restringida. ¿Por dónde se entra la capeta? ¿Tal vez será un héroe? Lo dejasteis morir. Un héroe para Lunden. Sí, sí, sí. Él me ha encontrado a mí. Y aquí estamos. Juntos. ¿Habéis visto las calles? Se respira un ambiente bastante extraño ahí fuera. He oído los gritos. La muerte de Azkos y Frides Guit ha enfurecido a muchos. Esperemos que la brújula esté entre los agraviados. Sin duda. ¿Pero estamos listos para vencerlo? Repasemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados. Hombres de su confianza. Azkos, la flecha. Nuestro hermano de armas. Quería Lunden para la orden. Y la buena hermana. Eso fue otra puñalada trapera. La santa de Lunden. Frides Guit. Ella era la sanguijuela y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Ahora, repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con lupino desasosiego a quien guía al caballo de las aguas que regresará para vengar a sus guerreros. Vaya. Uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stone? Sabemos que la brújula es un marinero, un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Por lo demás, es invisible. Un cobarde, en mi opinión. ¡Ardele en el infierno, alguaciles! ¡No hay salida! ¿Por dónde podemos huir? ¡La torre! Hay una ventana abierta lejos de su alcance. Subiré yo. Buscad la salida. ¡Hostia! Vale. ¡Sube al campanario! Las Nornas siguen tejiendo hasta un mío. ¡Hostia! ¡Nos quedan muchos sacados! ¡Vamos! ¡Págate, maldición! Vale. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hostias! Esto no es nada comparado con el invierno. ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No te ama! ¡ moc! ¡Vale! Pámonos de este infierno. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Eran muchísimos... ¡Lerguémonos de este infierno! He visto la ciudad desde el tejado Hay una nueva flotilla en el puerto La brújula Desgraciado Si requisamos las espingardas de Ablos Podremos desatar una tormenta de flechas sobre los invasores Yo flanquearía al ejército para llegar hasta los barcos Si decapitamos a la bestia Será más fácil acabar con los hombres de la orden Quiero poder contar con las espingardas Seguiré a Stone En las murallas Redirigiremos el fuego Pase lo que pase Esto termina hoy Que Dios guíe nuestras espadas y nos proteja Es que Stone me cae muy bien No seas imprudente Nos volveremos a ver cuando esto termine Erke Sígueme a las murallas, Cyborg No tendrán ocasión Hay espingardas cerca ¡Os aplastaré! ¡Vale! ¡Vale! Pongamos estas espingardas contra la brújula ¡Cuidado! ¡ Rajada todo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos atacan! ¡Da igual, da igual, da igual! ¿De dónde? ¡Ah! Ya está ahí. ¡No, exacto! vale otro menos